Este viernes 11 de febrero habrá trueque verde en la comunidad de El Águila de Pejiballe desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Recordemos cómo funciona este trueque. 4 kilos de reciclaje se intercambian por un kilogramo de abono orgánico. Si usted lleva 3 kilos de vidrio, se lo cambian por un vaso de vidrio. Y 100 tapitas plásticas se intercambian por un kilo de abono orgánico. Otro detalle importante es que el vidrio de botella de todos los colores limpias y separadas por color. Y en el caso del reciclaje, hablamos de papel, cuadernos, libros, periódicos, yogur leche, salsas, desinfectantes, cloro, cartón y envases de hojalata. Este trueque verde se realizará en el Salón Comunal de El Águila bajo todos los protocolos de salud.